¡Venga, vamos a la pata! ¡Vamos a la pata! ¡Vamos a la pata! ¡Vamos! 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 Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que tiene los 17 aún Es con el citarilla y su monja Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que tiene los 17 aún Es con el citarilla y ella es su novia ¡Vamos un docente! ¡Vamos sus errores! 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 Esa oportunidad, si no la aprovechan, no es un problema ¡Vamos sus errores! ¡Vamos sus errores! ¡Vamos sus errores! ¡Vamos sus errores! ¡Vamos suerte! ¿Qué pasa? Otra oportunidad Bueno Te voy a dar otra oportunidad Porque a lo mejor la señora no te anudó Pero hay alguna otra persona que se le gusta cantar ¡Vale! Sino ya hab 이상os los regalos a este lado ¡Échale! ¡Sale, pues! Yo no sé de tus hijas